María Lizeth Durán López es la socorrana de 23 años que recientemente fue diagnosticada con el virus de influenza AH3N2, según el Instituto Nacional de Salud. Actualmente la joven, que presenta cinco meses de embarazo, se encuentra internada en la Clínica Cardiovascular de Bucaramanga en estado de muerte cerebral. Pues el estado de mi sobrina, según pronóstico médico, sigue siendo delicado. No es fácil para nosotros el estado de ella, pero yo sé que primeramente Dios, tenemos la fe en él, que Dios tiene un milagro para mi sobrina. Ante las diversas versiones dadas por las autoridades, los familiares de María Lizeth, quien permaneció por varios días en la UCI del Hospital Regional Manuela Beltrán antes de darse el dictamen, piden que se esclarezca la forma como la paciente contrajo la enfermedad. De corazón yo le pido que si sacan un comunicado con un pronóstico, el que le encontraron a mi sobrina, que sean positivos, porque hoy uno no puede dar un comunicado y ya mañana ir a cambiar las versiones. ¿Qué está pasando? Para finalizar con el recorrido, en el marco del 14º Premio por la Nutrición Infantil Éxito 2017, realizado en Bogotá, Piedecuesta fue reconocido como el mejor municipio entre 86 nominados en la implementación del programa de alimentación materno-infantil. Su alcalde recibió el premio de parte del presidente Juan Manuel Santos. Agradecidos con el presidente Santos, con toda la organización frente a ese respaldo que nos ha dado al municipio y que hoy, en cabeza de mí como alcalde, la Secretaría de Gobierno, la oficina de la Primera Dama, logramos capitalizar y tener un reconocimiento a nivel nacional como el municipio que mejor ha implementado esta política y que hoy logramos este reconocimiento.